Esta es vuestra mastina leonesa, ella de normal está suelta, siempre está suelta dentro de la cuadra y ella lo que hace es proteger a su manada que son las cabras. Entonces aunque me veáis a mí hacer esto, no intentéis hacerlo porque no es un animal de compañía, sino que es un animal de trabajo, sociable poco porque la sociabilidad son sus cabras. Es muy celosa y cuando se me acercan las cabras, cuando ella está suelta, ella viene la primera, o sea, es la cabra número uno. Cuando pones el pienso, ella come pienso con las cabras, siempre. Es como una cabra más.